Hola amigos como estan yo soy Keimon456 y hoy les trae un nuevo video para el canal Y bueno amigos hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que de hecho yo no conocía a esta criatura Pero ya que descubrí que había una criatura así estuve investigando mucho y pues como hoy es viernes dije ¿Por qué no traerle un video a mi canal de este tema? Así que bueno amigos vamos a comenzar el tema del día de hoy es pues es un tema bastante interesante A mi se me hizo muy interesante y es el hipocampo así que vamos a empezar con la información El hipocampo es una criatura marina que con su parte inferior es como un monstruo pescado Los pintores o los esos lo llegan a poner o a dibujar como una combinación de un caballo y un pescado La verdad son muy pocas las personas que dicen que se trata de un mito o de una criatura inventada Pero la verdad es muy probable de que no lo sea Esta criatura tiene una fuerza muy grande y esta criatura también se dice que es totalmente desconocida Se supone que este ser es una criatura que pues más o menos es encargada o más bien que tira de los carros de Poseidón Hasta ahora no está confirmado si esta criatura tiene malas intenciones o si es una criatura demoníaca Pues se dice que el hipocampo ha llegado a rescatar personas que eran tragadas por sus aguas Aunque también ha llegado o se dice que ha llegado a matar personas muy feo Así que lo mejor es no confiar en ellos porque nunca sabes lo que te puede hacer Apolonio Rodas que es un escritor de poemas En su poema donde habla sobre estas criaturas aseguran que el hipocampo no es una criatura muy poderosa y fuerte Que tira de los carros ni nada de eso que no es una criatura Así Dice que más bien si este Si no que es un simple caballito de mar Eso es lo que el dice Pero si puede llegar a ser ese monstruo marino caballo Como muchas personas y testigos dicen que es Se dice que la fuerza que tiene este ser El hipocampo proviene del caballo Ya que como mucha gente Tú sabrás El caballo es un animal muy fuerte Que tiene demasiada fuerza Y se dice que por eso esta criatura es muy fuerte Aunque obviamente es muchísimo más fuerte que un caballo Ya que pues el caballo como sabes tiene mucha fuerza También se dice que no es malo O sea dicho que no es una criatura mala Y que podría ser como un escudo para las personas Que debatían entre la vida y la muerte También se dice que este animal puede llegar O este ser más bien porque no es un animal conocido Se dice que puede medir entre 6 a 8 metros de largo Si es impactante Hasta ahora no se ha sabido mucho de él Pero a diferencia de otras criaturas como el ninja Es muchísimo más probable De que esta criatura si exista La verdad las imágenes son impactantes Y algunas son muy aterradoras Y el hipocampo El hipocampo Se sigue conociendo como Un misterio Sin resolver Y bueno amigos Hasta aquí ha llegado este video La verdad se me hizo un poco corto Pero bueno déjame tu like Si quieres que siga subiendo Este Si quieres que siga subiendo este tipo de videos De criaturas Como esta O comenta que te gustaría más Pero recuerden que este canal Es como de misterios y de terror Entonces comenta si quieres creepypastas O el tema de que quieres que hable Así que Pues recuerda Suscribirte al canal Compartir este video Con tus amigos Y bueno amigos La verdad Este video fue muy corto Pero Me apoyarías mucho con un like Así que bueno amigos Nos vemos hasta el siguiente video Bye Bye Chau